... Bueno señores, tengan ustedes muy buenos días, opera por AY A630, acabo primero de idear, informo, negativos circulares, reitero, negativos circulares, hacemos únicamente QSO, voy a hacer, escucha en 9-2, alguna delegación en 9-2. Pico, muy buenos días, quien por esa. Gracias, Baigorria, 7-3 también, otra delegación en 9-2. Alguna otra delegación en 9-2. Atento Córdoba, muy buenos días, quien por esa. Gracias, Paredes, 7-3 también, otra delegación en 9-2. Corrientes, muy buenos días, quien por esa. Gracias, Aguirre, 7-3 también, otra delegación en 9-2. Atento, Belville, con los buenos días, quien por esa. Puede ser, gracias, Planel, 7-3 también, otra delegación en 9-2. Otra delegación en 9-2. Bueno, voy a 6-9, delegaciones en 6-9. Delegaciones en 4-5, alguna delegación en 4-5. Alguna delegación en 7-9, 7-9. Danil, Danil, Danil. Bueno, vuelvo a 9-2, alguna delegación en 9-2. A ver, atentos a Espeña, buenos días, quien por esa. Bueno, Cuecele, hasta el momento negativo la respuesta, no sé si hicieron la consulta con sustracción. Bueno, Cuecele, Cuecele, gracias, Hernando, 7-3, otra delegación en 9-2. Bueno, negativo, señores, quedamos con RX, hasta el próximo Cuecele. Atento, atento a la totalidad de las delegaciones, atento a la totalidad de las delegaciones y operadores. Buenas tardes, por esta continua dinámica. Desinformo, tengo 5 circulares, son todas de actuaciones durante el día. Los recursos antirredianos, buen prueba de equipo. Sobre el 9-2, sí, según la delegación, escucha. Córdoba, buenas tardes, ¿quién os pide cómo resistir? Sí, cómo no. Bueno, bueno, para la totalidad de las delegaciones, hacemos 5 en 1, son 5 en 1 durante el día. Un dato recurso, proceso de división de actuaciones, número de origen 682 barra 6. Repito, número 682 barra 6. ¿Cuál fue fue el primer número de sigla? 040-369. Dice... Dio en 3.122 y ya 04 punto. Dio, motivo, recurso de Avea Corpus. Repito, motivo, recurso de Avea Corpus. En favor de Martín Jaime. Repito, Martín Jaime. Jaime como julio dice Inés María Eva Sara. Jaime. En este punto, ante juzgado, transición número 3 de La Matanza. Repito, juzgado de transición número 3 de La Matanza. Repito, deberán informar, repito, deberán informar, si el mencionado registra orden de captura y o detención. Repito, si registra orden de captura y o detención. La Matanza es cocheo, un solo negativo, estoy sobre 92. 15, una delegación más para 6.30. Corrientes, sí, buenas tardes, ¿quién opera? Listo, coche a QRU, 7.3. General Pico, buenas tardes, ¿quién opera? Vamos a ver, sí, Larcebo, QRB. Listo, Larcebo, por ahora todo QRU, 7.3. Luis, buenas tardes, ¿quién opera? Sí, antes te informo que tengo tráfico, ¿eh? Tengo, déjame ver, que trata... Uy, Larcebo, de Córdoba, de Córdoba. Bueno, después, en todos casos, hemos cocido... ...del cuarto causante, a ver, ¿cuál fue un instante? Fabián Alberto Fernández, ¿eh? Fabián Alberto Fernández, ¿ese es el que te falta? Sí, acordate que tienes tráfico, ¿eh? QRB con el negativo. Buenas tardes, ¿también, buenas tardes? Te salgo de nuestra línea, la línea de la línea de la línea de por acá, por Santa Fe, por cuadro de tráfico, para vos, cuenciones circulares negativos, vía San Juan, 7.3. Listo, gracias, Rodríguez, 2.1, 7.3. ¿Alguna delegación más, 9.2? Eh, perdón, 6.6.9. 6.9, ¿alguna delegación más? 6.7.9. 7.9. Villamaría, buenas tardes, Quirapera. Villamaría, buenas tardes, Quirapera. No lo recibo, Villamaría. A ver, Villamaría, para 6.30, 7.9. Sí, antes te informo que tenés tráfico, antes, tenés... A ver, déjame ver. Dos QTC, después en el cuestion, cuestioné. 6.82, barra... 86. Uno solo, dame, QRB. QRB. ¿Quién lo firma? Listo, después llámame, cuestioné. 5, 5, 5. Oscar, listo, buena delegación más, 69. Vuelvo a 9.2. 9.2, segunda delegación más. Mendoza, buenas noches, buenas tardes, Quirapera. Juanτά. Puestioné, barca, QRB. Por eso también, siete y tres. Juicilano Teresa, 365, tercero, sexto, coma. ha aceptado esta dependencia ha aceptado esta dependencia ingresando taller ministerio de desarrollo humano local ingresando taller ministerio de desarrollo humano local para reparación bomba hidráulica para reparación bomba hidráulica usted lo atentó era el último una copia corre de una copia ingeniero Juárez 1906 1906, 20 hora de la fecha va para jefe registro civil director registro civil director registro civil por muestra urgente lo afirma Moisés Albonó Moisés Albonó delegado a cargo registro civil ingeniero Juárez ¿está con usted? ¿está con usted? ¿está con usted? sexto número 65 sexto quinto divisional nada quinto le comunico que viajo a las lomitas le comunico que viajo a las lomitas por un día tema judicial tema judicial tema judicial coma dejando a cargo de la oficina dejando a cargo de la oficina a la señora a la señora Mirta Navarrete a la señora Mirta Navarrete punto firma USTL señor URU USTL gracias señor URU ¿cómo está tú por el maíz? el pesado bueno señor el pesado bueno el pesado bueno el pesado bueno el pesado bueno estreviado y no bien acá bien acá gracias 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 por el maíz julia natalia huachipa y la viña el texto dice comunico ley que se autoriza franco de servicio comunico ley que se autoriza franco de servicio julia natalia huachipa julia natalia huachipa a partir del 30 de junio a partir del 30 de junio a las 14 al 3 de julio hora 08 punto seguido dependencia cargo del oficial de servicio dependencia cargo del oficial de servicio supervisado por julia natalia la viña bueno 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 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 como noto de salta número 4717 de salta número cuarto séptimo primero séptimo de la fecha hora 11 y 35 el tiro juratario del texto dice activo de instrucción sumario administrativo activo de instrucción sumario administrativo número 10 barra 06 sumario administrativo primero nada de visión nada sexto conforme lo previsto por el artículo 364 conforme lo previsto por el artículo tercero sexto cuarto inciso a de Alicia de la rosa luceo feria petrona de la rosa luceo feria petrona donde resulta investigado donde resulta investigado el agente legajo agente legajo 15 mil 58 primero quinto punto nada quinto octavo pablo roberto apasa pablo roberto apasa ocurrido fecha 14 de 05 de 06 ocurrido fecha primero cuarto divisional nada quinto divisional nada sexto en esta consola una intervención del señor jefe de policía una intervención del señor jefe de policía y de yolanda fiscal de causas policiales y penitenciarias cada causa policiales y de yolanda penitenciarias punto seguido solicito notifique al agente pablo roberto apasa solicito notifique al agente pablo roberto apasa con domicilio particular domicilio particular en calle sin número calle sin número medidor 40 medidor 40 pilla el campo pilla el campo odiofelia barrio lavanda sin número de esa odiofelia barrio lavanda sin número de esa consola sinocoma efecto de comparecer a efecto de comparecer en fecha 05 el 07 el 06 comparecer en fecha nada quinto divisional nada séptimo divisional nada sexto ahora 11 ahora 11 base previo del cop en base previo del cop cito en calle congreso cito en calle congreso y de yolanda ambrosetti y de yolanda ambrosetti barrio 9 de julio barrio 9 de julio de esta conteresa para prestar declaración de descargo para prestar declaración de descargo en sumario de referencia de referencia en sumario de referencia punto encareco resultado la brevedad misma vía encareco resultado la brevedad misma vía punto final final afirma julio natalia cop julio natalia cor afirma 50 y julio bueno venezuela la brevedad venezuela venezuela Gracias.